Las investigaciones por la emisión irregular de carnet de discapacidad salpican a este centro de salud de atención integral 3, ubicado en el cantón Milagro en Guayas. Justo aquí Omar Gallardo intentó durante 5 años obtener su carnet de discapacidad física, luego de un accidente de tránsito que lo dejó sin poder caminar y pese a eso, no pudo obtener el documento. Yo sé que se llama Ivonne, pero no sé el apellido de ella y ella me lo negó 3 veces y una vez hasta me dijo que me vaya, que me largue, que no me va a dar, entonces ya me rendí. La doctora a la que se refiere es Ivonne Aguilera, directora de ese centro de salud y calificadora de discapacidades. La funcionaria es cuestionada porque posee un carnet de discapacidad física del 73% registrado en el Ministerio de Salud Pública, pero no solo ella sino también varios integrantes de su familia. Mientras los que lo necesitan tienen que pasar por un viacrucis como Karina Fariño que pasó 3 años solicitando un carnet de discapacidad para su pequeño hijo, que no desarrolló por completo los dedos de sus manos. Casi 3 años insistí en que me ayude con el carnet de discapacidad para mi hijo. ¿Y qué le dijo? Que no había carnet, que venga tal mes, tal fecha y nunca, nunca me dio el carnet por parte de ella, nunca. Ante estas denuncias esperamos a la doctora Ivonne Aguilera para entrevistarla en el centro de salud, pero cuando llegó en este taxi se dio cuenta de nuestra presencia, evitó bajarse del vehículo y se fue. ¿Para hablar con la doctora Ivonne Aguilera? Pero ya no llega la doctora. Pero llegó hace poco y se fue. Sí, pero no, no, no ingresó. Pero de ese centro de salud de Milagro, durante los meses mayo y junio, tiempo que estaban prohibidos su emisión, se dieron 3 carnets de discapacidad para 3 funcionarios de la Dirección Distrital de Salud del Cantón Durán, quienes trabajan en el área administrativa financiera. Y una vez más, quien califica es la doctora Ivonne Aguilera. Por eso Daniela Azán, vicealcaldesa de Milagro, pidió investigaciones a la Fiscalía. En el oficio enviado es que se investigue, que se haga justicia, que se aplique en realidad a quienes sí lo necesitan, que a ellos sí se les entregue el carnet. Las autoridades...